Ricardo Sevilla hizo una investigación que ahorita vamos a invitar a Gerardo Villegas porque ustedes van a notar que Ricardo abrió un hilo ahí en Twitter, no sé si lo checaron, bueno, este Twitter, este tuit que hizo Ricardo Sevilla habla de algo muy muy importante, bueno, resulta, les platico rapidísimo ahorita en lo que invitamos a Ricardo que, yo ya les estoy platicando un poquito Ricardo, resulta que hubo un colectivo, dos colectivos uno se llama Una Luz en el Camino y otro se llama Una Promesa por Cumplir bueno, ellos van a Palacio Nacional, van y hacen una simulación de los desaparecidos y llevan ahí la tierra y llevan esto y es como una protesta que hacen frente a Palacio Nacional ok, pero resulta que los que están atrás de estos colectivos pues crean muchas sospechas uno de ellos es H Encontrarte, que me imagino que el H, yo me imagino que es hasta Encontrarte y quien habla mucho es Viviana Mendoza, misma que la sacan periódicos, bueno, todo esto lo sacaron periódicos como El Reforma, El Universal, El Financiero, ¿verdad Ricardo? Sí, pero fíjate, sí, no, sucedió una serie de cosas, pero ¿qué te parece si invitamos al maestro Gerardo Villegas? Sí, sí, sí. Aquí para que le entremos a la polémica sabroso porque el maestro Gerardo Villegas pues tiene ahí, como ustedes ya lo conocen, un análisis puntilloso y viene además con nuevo look. Ándale Gerardo, ahí ya te vi, te ves muy bien, director de pleroma, bienvenido. ¿Qué onda Gerardo, cómo estás? Oye Gerardo, ¿cómo ves este asunto? A ver, de entrada, que tú eres un lector Azaz y bueno, yo te quiero preguntar antes de arrancar todo esto, ¿por qué todos los caminos llevan o parecieran llevar a Claudio X González? ¿Quién es Claudio X González, maestro Gerardo Villegas? ¿Qué relevancia, si es que acaso esa es la palabra, tendrá un personaje como este que capitanea desde mi punto de vista, ya nos dirás tú, sí o sí no, pues las huestes antilópez obradoristas ya desde hace un par de sexenios, cuando menos. ¿Quién es este personaje, Gerardo? Mira, todo el mundo sabemos de dónde proviene, es el magnate del papel de Kimberly Clark, diría Nietzsche, el papel periódico al día siguiente es papel de baño, y este hombre fundamentalmente vive del papel higiénico, es decir, no solamente hace cuadernos, escribe, no solamente produce libretas tipo italianas, tipo profesionales, sino que es un hombre que es de la industria papelera, que proviene de un viejo abolengo de su padre, que finalmente es un hombre que fue beneficiado por los regímenes priistas anteriores, pero yo en realidad pienso que Claudio X González es un émulo absoluto de Donald Trump, ¿por qué? Porque definitivamente la prensa tanto corporativa, como tú bien dices, o el vulgo, en ese sentido empresarial, lo consideran un magnate, entonces es un émulo de Donald Trump, es un hombre que busca, está realmente buscando el poder, pero no solamente el poder económico, está buscando el poder político, por eso es que está entretejiendo todas esas redes de crear un pan, un pan, PRD, este, PRI, PRIAN, MC, porque lo que realmente le persigue es el poder, y es el poder político en ese sentido, por eso, él es el verdadero opositor al gobierno, al gobierno actual. Ahora bien, lucrar con la tragedia que engendró Felipe Calderón, las desapariciones de todas esas personas, que sí, es una gran tragedia nacional, producida, patrocinada por los cárteles del narco y por Felipe Calderón, quien está lucrando con ello, de una manera política y de una manera muy vil y vulgar, es el señor Jicoténcatl, porque yo creo que deberíamos ya llamarlo por su nombre, porque él no se llama X, digo, los hombres X son los de Marvel, no, este hombre se llama Jicoténcatl, y es el principal opositor al gobierno, al gobierno, a la cuarta transformación, y tiene que ser señalado de esa manera, porque su única obsesión, en realidad, no es buscar un candidato, no hay candidato de parte de la coalición de la derecha, el único candidato es el mismo, porque él está fraguando absolutamente toda, todos estos movimientos, y lucrando con el dolor de miles de familias que perdieron personas de sus corazones, que comenzaron con la guerra de Felipe Calderón. Sí, aunque hay que establecer, yo me negaría un poquito a llamarle Jicoténcatl, porque hay una primera buena parte en la historia de Jicoténcatl, este, pues este jefe tlaxcalteca, que originalmente, pues combatió a los españoles, ya ulteriormente, pues ya hizo un pacto con ellos, le llaman incluso Mozo, abrevían su nombre, le llaman Mozo, y en esta última parte, pues a lo mejor se pareciera a Claudio Jicoténcatl González, pero, ay, yo tendría mis reservas, no lo comparo para pronto con Jicoténcatl, porque me parece un personaje histórico eminente en su momento, pero yo me negaré, le seguiré diciendo X en esa idea de que cuando una persona, pues no tiene un valor importante, pues le llamas X, ¿no? Desconoce su valor, y es un X este González, pero, ¿tú cómo lo ves, Denir? Es una X, por cierto, que está en todos lados, miren, yo no le puedo decir que él es narcisista porque no soy psicóloga, pero sí te puedo decir que tiene acciones narcisistas, y una es esa X que está en todos lados, tú vas a ver siempre mexicanos, sí por México esa X que la pone muy grande, y que inclusive tiene un grupo que se llama Ciudadanos, MX, y también la X de Ciudadanos, este, definitivamente no entiendo por qué la gente se burla, y le han dicho hasta Choconostle, que no, ya vimos que es Xicoténcatl, es lo único bueno que tiene, Claudiquis González, ¿no? Y bueno, concluyendo de lo que les estaba platicando hace ratito, es que realmente todos estos caminos, como tú dijiste, Ricardo, de que se pusieron en el centro, haciendo esta simulación de los desaparecidos, que es una lucha genuina que debemos apoyar, pero que lamentablemente a estos colectivos los usan, personas con mucho dinero, y que cuando vas revisando quiénes están atrás, quiénes en el Twitter están compartiendo, todos los caminos llevan a Claudiquis González, entonces te das cuenta, y además de los medios de comunicación, el financiero, el Reforma, el Universal, pues todos llevan a Claudiquis González, y a los intereses, a final de cuentas, de las personas más millonarias, porque para empezar, si Jalisco es el primer estado, el número uno en desaparecidos, ¿por qué no vinieron aquí? Ahí te hicieron un comentario ahí en tu tuit, Ricardo, el que te hizo ese comentario, dije exactamente, ¿por qué no vinieron aquí? Si aquí estamos en el primer lugar de desaparecidos, y yo nada más pregunto, hago otra pregunta, que si me saca de onda, ahora sí, como dice el presidente Ken Compo, o sea, a ver, ¿qué onda? Ahí hay un Thornton lleno de tierra, ¿ya vieron cuánto cuesta rentar un Thornton con chofer por día? Y además que lo llenen de tierra, o sea, eso es muy caro, llegaron a ser su cochinero, espero que cuando vayan recojan eso, ¿no? Entonces, ojalá y de verdad la gente se dé cuenta, siempre que haya una nota, ¿quién lo está diciendo? Y buscar todas estas fuentes que ya sabemos que son por Claudiquis González, y darle seguimiento y ver realmente desde dónde viene esta queja, ¿no? Pero vámonos a los datos duros, si les parece, y ahorita vamos conforme fui escribiendo estos tuits, a ver si nuestro querido Alexis nos pone exacto, ahí está. Le doy lectura y ustedes van viendo aquí si esto es correcto porque hay que someterlo a examen. Esta mañana tres colectivos de búsqueda de desaparecidos simularon una fosa clandestina frente a Palacio Nacional, mediante diversas pancartas que decían si López Obrador no va a las fosas, las fosas van a él. Y ahí tomo captura de pantallas de estos periódicos, del periódico Reforma, del periódico Universal, que, pues bueno, toman fotografías de estos personajes, de estos colectivos. Y, pues bueno, yo quiero preguntarles, ¿a ustedes no les pareció sospechoso, Gerardo, Daniel, que no solamente cubrieran la nota, sino que además el periódico Reforma, el Universal, Radio Fórmula y Bloomberg, o el financiero, llevaran cámaras? Había videos. Entonces, ¿no les parece que incluso pudieran haber estado alertados de que una cosa así podría estarse llevando a cabo? Dejo la pregunta en la mesa y respondan ustedes. Gerardo, porque yo ya yo hablé. ¿Por qué hablé, Gerardo? Mira, yo veo que en este caso existe, finalmente es un montaje. ¿Por qué? Porque está preparado. Incluso el ballet folclórico de esos periódicos atiende la nota. Es algo completamente planeado. Y como bien dice Daniel, financiado por para golpear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué no fueron a Sonora? ¿Por qué no fueron a Tamaulipas? De donde, por cierto, acabo de pasar una semana. ¿Por qué no fueron a Guanajuato? ¿Por qué no fueron a las alcaldías de los lugares donde realmente, por ejemplo, en Tamaulipas, la masacre de San Fernando de migrantes es algo absolutamente aterrador. Y no solamente es esa. Hay muchísimas, muchísimas tragedias que han ocurrido a través del tráfico de personas, a través de la desaparición, porque el crimen organizado ya no solamente se dedica al trasiego, a la antigüita de droga, ¿no? Ahora se dedican al tráfico humano. Entonces, ¿por qué tienen que venir aquí a pedrearle el rancho al presidente como si fuera su responsabilidad, como si él hubiese pateado el avispero? Y eso no es otra cosa más que un performance y completamente orquestado, organizado con los medios de comunicación que tú ya has mencionado. Pero a ver, ¿qué repercusión va a tener en ese sentido? ¿Por qué? Porque finalmente hay culpables de todas esas tragedias y no se llama Andrés Manuel López Obrador. Para mí es un montaje de la forma más burda, abyecta y muy al estilo de lo que nosotros conocemos ya de uno de los grandes maestros del montaje, que se llama Loretito. Palabras duras. ¿Y por qué no hablaron estos medios y yo no vi las cámaras diciendo que Marcelo Ebrard fue llamado el hombre del año por esta asociación estadounidense anti-armas? ¿Por qué? Yo no vi las cámaras. Fue llamado el hombre del año y nadie dijo nada. ¿Dónde están? Y eso que seas amigo, ¿eh? Gracias a Fernando González por su superchat. Muchas gracias, Fernando. Fernando González. Excelente hilo, maestro Sevilla. Hay que saber quién está detrás de estas organizaciones. Patito. Saludos, Daniel. Y a todo el grupo de regeneración. Pues sí, coincido. Pero ya sabemos, fíjense, es lo que estábamos diciendo un poco aquí, público de los datos duros. Todos los caminos de una u otra manera llevan a Claudio X González. Al hijo de Claudio X Laporte. A este dueño, como dice bien y apunta el maestro Gerardo Villegas, al dueño de este corporativo llamado Kimberly Clark. A este personaje amigo de Valentín Díez Morodo, que es otro, el consejero de los ultraricos. Todos los caminos llevan a Claudio X González a través del INCO, a través de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a través de artículo 19 y, por añadidura, llevan al financiamiento extranjero, particularmente al financiamiento de Estados Unidos a través de la USAID. Entonces, eso no solamente le quita, le quita no valor porque es un reclamo legítimo, sino le quita, le quita la relevancia que debería de tener, no sé ustedes, pero a mí al ver que las personas que están ahí son en efecto familiares de desaparecidos, me parece una jodidez. Iba a decir una chingadera. Ah, ya lo dije. Que estén lucrando con ese tipo de dolor. Es decir, que estas organizaciones estén financiando con el dolor, con un dolor legítimo, pues estas peticiones auténticas. Entonces, todo lo están embarrando con su estulticia, pero no sé qué opinen ustedes, qué opinión les merezca. Así es, son chingaderas. Así es como hablamos, es la realidad, Ricardo. No hay que aparentar otra cosa. Eso es lo que son. Mire, yo, por ejemplo, les quería mostrar, si me permiten, rapidísimo. Ayer me preguntaron en el TikTok, una pregunta que se me hizo así como muy sencilla, porque yo hablaba del aeropuerto de Naim, que las denuncias venían, los amparos venían de empresarios, a diferencia de las denuncias de Texcocos, que si venían de la población. Y me dijeron, ¿cómo sabes que vienen de empresarios? Entonces, ahí les enseñé la forma, como dice, todos los que se nombraron en contra. Y empecé, por ejemplo, con Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que ahí le pido a Alexis, si me hace favor de poner, para que vean nada más, este no es Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojo, ¿eh? Vean este videíto para que vean, ahí está, Comisión Mexicana, me fui ahí a contactos atrás, fíjense todos los que están ahí. Para empezar ahí, hay una publicación que habla de los legisladores, donde no vas a ver que está ahí morena. Pripan, PRD, luego lo leen, veo, ¿ven quién está? Nexus. Están ahí todas estas, esta red de líderes católicos, ciudadanos, todos van a ver las X muy grandes. México joven. Este, todo esto de Claudio X. Frena, frena, está todo lo que tiene que ver con. Que no le ponga tan fuerte, hijos de. Antena, vean, todo tiene que ver con él. Vean, todo esto es Claudio X. González, y vean, al final, ya se vamos a ver quién es, sí, por México. Y vean la X siempre muy grandota, por eso les digo, que, que todo lo pone sus X, cuando pone ciudadanos, con X, todo, o sea, son actitudes. Entonces, recuerdan el video de René Bolio, que se pone en la frontera, y empieza a decir, este, que, no, le dice al cubano que es negro, que este negro me atacó, y le dice, te vas a morir, este, ¿cómo se llama? Maricón, le dice, te vas a morir, maricón. Ese René Bolio es el director de esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que es AC, ¿eh? No es, porque hay una Comisión Mexicana de Derechos Humanos, hay Comisión Nacional de Derechos, esta es Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Entonces, este tipo, Claudia X González, lo que hace es que crea miles de fundaciones, asociaciones, Comisión de Derechos Humanos, las mujeres, no sé qué, Mujeres Unidas Jóvenes, no sé qué, es impresionante la forma en cómo se blinda. Entonces, tú vas a ver miles de estas cosas que se van a estar quejando del presidente en Twitter, y no vas a saber de quién viene, y todo, todos los caminos llevan a Claudia X González. Pues no te enojes, Daniel. Me da coraje. Son la sociedad civil, son la gente organizada, así se pronuncian ellos, ellos se han adjudicado esto, Gerardo Villegas, ellos dicen que son la sociedad organizada, recuperando eso. Apartidista. Dicen que son apartidistas, los de nexos también. Neutrales, sí, claro. Entonces, son apartidistas, ha habido una crítica frontal, Gerardo Villegas, de parte del presidente de la República, el presidente ha dicho que son mal llamadas organizaciones civiles. Entonces, ¿por qué dirá esto López Obrador? Es que entonces, no están legítimamente representando los intereses de esa sociedad civil en su conjunto, Gerardo. No se oye. Asociaciones que, ¿sí me escuchas? Sí, ya. Sí, ya. Son asociaciones civiles en tanto que no militan o que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, sin embargo, mantienen un programa de índole social únicamente para, como se dice en ese argot, bajar dinero. Bajar dinero con una posibilidad de hacer un trabajo que debería corresponderle al Estado, por ejemplo, lo del teletón. llevamos 20 años de teletón, si mal no recuerdo, pero es únicamente para taparle el ojo al macho, ya hay gente que se ha beneficiado a lo largo de muchos años, incluso recordemos a la siniestra y diabólica señora Wallace, recordemos todas esas asociaciones que se hicieron contra el secuestro, que bajaban dinero del presupuesto oficial y pertenecían de alguna manera al propio sistema, es decir, lo que hacían era que son cooptados a través del dinero, en ese sentido. Lo que hizo bien el presidente López Obrador es cortar ese suministro, esos fideicomisos, ¿por qué? Para fiscalizarlos bien, para ver a dónde va a llegar ese dinero, porque no es posible que haciendo un festival de cine, te metas muchísima cantidad de dinero, y cuál es la labor social, finalmente cuál es el beneficio público, en cuanto a educación, o en cuanto a seguridad pública, o salud, no hay absolutamente ninguno, simple y llanamente era una manera de maesear a cierto tipo de grupos, para reivindicar y darle el punto, el visto bueno al gobierno en turno. Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que ir desapareciendo. Más de 200 millones de pesos, si es que acaso te estás refiriendo a la Asociación Civil Ambulante, que capitaneada por Gael García Bernal y Diego Luna, que también son unos activistas, yo diría unos activistas de boutique, preocupados aparentemente por el bienestar social, fíjate, vamos a leer este otro apartado, si me permiten, que forma parte del hilo que publicamos en la mañana. Los colectivos, una luz en mi camino, y una promesa por cumplir, estuvieron encabezados por este otro colectivo, que es, en efecto, como decía Daniel, esa H es hasta, hasta encontrarte, que curiosamente, y ahí sale, sale el peine, y yo del peine sé poco, pero ahí sale el peine, y curiosamente pertenecen al grupo de organizaciones de Diego Luna. Híjole, a ver si me lo puedes acercar un poquito, Alexis, porque estoy segato. Entonces, pertenecen a esta organización, esta asociación civil, que es el día después, y aquí vemos hasta encontrarte, que es este colectivo, que estuvo en la mañana, precisamente, llevando a cabo esto, que el maestro Gerardo Villegas, califica con palabras fuertes, de montaje. ¿Y qué creen ustedes? Pues en el día después, también está Mexicanos contra la corrupción, y la impunidad, que inauguró, Claudio X. González, y que actualmente, pues, dirige María Amparo Cazar. Méxicos Posibles, Artículo 19, en fin, estas organizaciones, que han sido señaladas, de recibir donativos, a través de fideicomisos, donativos, lo más importante, deducibles de impuestos sobre la renta. Entonces, de lo que estamos hablando, o podríamos estar hablando, es, de lavado de dinero, Daniel Gerardo, de lavado de dinero, estas organizaciones, estas asociaciones civiles, hay que recordar, que tienen esta figura, de AC, entonces, las asociaciones civiles, de acuerdo, a lo establecido por la ley, no están obligadas, a ser declaradas, las asociaciones, y eso, significa, que todo el dinero, recaudado, a través, de fideicomisos, a través de donaciones, no lo dan a conocer, al SAT, ¿a dónde va a parar, entonces, esa lana, Gerardo Villegas? Yo creo que, yo creo que, no solamente es lavado de dinero, son, es matar al pájaro, a varios pájaros, de un solo tiro, se usan para muchas cosas, por el lado de los empresarios, pues, para mover al presidente, para dejarlo en mal, para que ellos sigan, con sus privilegios, sin pagar impuestos, condonando, los impuestos, por el lado, de los que están abajo, como Diego Luna, pues, hay muchísimos tipos, de actores, escritores, que buscan su vida, por medio de, becas, apoyos del gobierno, no como los otros actores, que van a hacer, luchan, por tener un lugar, en una película, y que ahí, están viendo, cómo pueden pagar sus cuentas, no, estos son actores, que su vida, lo encuentran por las becas, por los apoyos de gobierno, entonces, ellos también se ven beneficiados, o sea, cada, vemos que por, por varios lados, estas fundaciones, asociaciones, son varias personas, cada uno, con su propia visión, beneficiados. Pero son unas, unas sabandijas, entonces, don Gerardo Villegas, Daniel, son unas sabandijas, ¿por qué? Porque, fíjense, fundaciones, y hay que decirlo, con todas sus letras, la fundación UNAM, la fundación TELMEX, la fundación SLIM, la fundación Azteca, el Teletón, fundación Televisa, y las arañas, en realidad, están recibiendo dinero, de fideicomisos, y haciéndole creer, a la población en general, que la lana, que están dando, es de sus arcas, y no es así, están becando, dando ayudas, a través, de los fideicomisos, que recibían, que algunos siguen recibiendo, de parte, del gobierno, federal, y de lo que van, dándoles, los gobiernos estatales, los gobiernos, municipales, y las empresas, entonces, eso fue lo que pasó, con Ambulante, eso es lo que está pasando, con estas organizaciones, con estas asociaciones civiles, ¿por qué está, el asunto, tan jodido, Gerardo Villegas? Mira, fiscalmente, esas, esas asociaciones, civiles, si están, si están, normativizadas, es decir, se tendría que revisar, la legislación, respecto a ese punto, porque también, como bien dices, y, sospechosistamente, mencionas, puede existir, una suerte, de lavado de dinero, no me refiero, al dinero del narcotráfico, me refiero, a dinero, a activos, que, prefieren una empresa, donar, para, obtener, los beneficios, precisamente, de ese, de esa suerte, de altruismo, pero yo, a lo que voy, es, qué repercusión social, tienen, esos programas, sinceramente, tú quieres ver, el documental, de Diego Luna, sobre Julio César Chávez, el boxeador, sinceramente, es algo, completamente, intrascendente, tú quieres ver, el documental, de Diego Luna, sobre Julio César Chávez, el, el luchador social, estadounidense, que, que, que movió, todo un, círculo, de personas, en, en aras, de unas mejores condiciones, de trabajo, para los migrantes, tampoco, repercutió, en absolutamente nada, porque son temas, que se están, dirimiendo, en otro nivel, simplemente, es la cultura, del espectáculo, es la cultura, del exhibicionismo, y por ejemplo, este último fin de semana, el teletón, o sea, por favor, la señora, que conduce, ese, ese, ese programa, está acusada, de lavado, de dinero, y hay otra señora, que se llamaba, ¿Quién es Gerardo? Sí, era Galilea Montijo, estuvo por allí, y, Lucerito, hace, cuarenta años, se llamaba Lucerito, una vez, su guarura, apuntó, y, y empistoló, a, a la, a la prensa, estamos hablando, de que, es la cultura, del espectáculo, que México, ya no necesita, es decir, ya, se tiene que cambiar, la cultura, en ese sentido, y se tienen que revisar, hacer, hacer reformas fiscales, que, efectivamente, valga la redundancia, fiscalicen, de dónde proviene, ese dinero, y a qué se destina, ¿por qué? Porque es muy fácil, bajar dinero, yo mañana creo, una hace, pido recursos, y mañana, me hago guaje, pero, pero socialmente, ¿en qué repercute? Estamos viviendo, el estertor, precisamente, de una manera, de, dar dinero, de parte del, del gobierno, a gente, que absolutamente, en, en lo social, en la política social, absolutamente, no repercute, ni ha beneficiado, absolutamente, en nada, en los últimos, 40 años. O sea, no ha hecho, un cacahuate, Daniel, pues, estos personajes, estos, presidentes, de estas asociaciones civiles, se supone, que no deberían, de intervenir, en política, eso, está establecido, no deberían, participar, en política, y, si está considerado, como desvío, de dinero, si participaran, en eso, y yo recuerdo, que, la asociación civil, colección, e, Isabel, y Agustín, Coppel, que pertenece, al matrimonio, de estos dos personajes, que, Agustín Coppel, pues, es el presidente, y dueño, de Coppel, pues, pagaban, pagaban, a, al equipo, de Operación Berlín, a través, de esta asociación, civil, le pagaban, para denostar, algo, al candidato, en ese entonces, a la presidencia, López Obrador, y no dejan de hacerlo, Daniel, no lo están dejando de hacer, es una práctica habitual, porque, estas, asociaciones, civiles, sin fines de lucro, que, aparecen, como dice, Gerardo Villegas, cada fin de semana, en realidad, parecieran, y todavía, fíjense, nada más, como soy de cándido, estoy tratando, de dejar ahí, la duda, pareciera, que si tienen fines de lucro, y que, son el gran negocio, de un solo hombre, Claudio X González, que va dejando, como pequeñas franquicias, a su paso, es eso, Daniel, tú como lo consideras, que sean, las pequeñas franquicias, de Claudio X González, estas haces. Exacto, él está rodeado, de fundaciones, asociaciones, gente que él, ha ayudado, y que, le deben mucho, lo que vimos, con tu tweet, al día de hoy, en realidad, es algo, que se habla, en una junta, como tú, lo viviste, en Operación Berlín, es algo, que se planea, así como vemos, una empresa, que llegan, mira, yo les tengo esta propuesta, y esta nueva imagen, es igual, que vamos a hacer, esta semana, que vamos, tiene su calendario, tal día, vamos a hacer esto, tal día, vamos a hacer lo otro, es un crimen, verdaderamente, organizado, desde hace muchos años, que no deberían, de participar en la política, es que en realidad, ellos son la política, ellos lo han sido, en el pasado, el poder fáctico, del dinero, es quien realmente, nos gobernaba, no fue el PRI, no fue el PAN, si decimos, que nos gobernaba el PRI, estamos equivocados, era el poder fáctico, más fuerte de todos, que es el dinero, esa es la realidad, y lo que, y por eso, es que están tan activos, y por eso, es que están trabajando tanto, por eso yo les decía, cuánto cuesta un Thornton, cuánto cuesta llevar, a todas esas televisoras, esas cámaras, toda esa gente, eso cuesta mucho dinero, eso está planeado, y están muy molestos, y como dijo el presidente, es que, acostúmbrense, porque esto va a seguir, la gente ya está avispada, la gente ya se está dando cuenta, de todo lo que están haciendo, entonces, no, van a seguir trabajando, pero en realidad, ya abrimos los ojos, y va a ser más difícil, Ricardo, no sé, ¿tú qué piensas, Gerardo, que la gente, está más avispada, ¿tú crees que la gente, va a seguir permitiendo esto? No sé cómo lo veas tú. Mira, yo siento que, si algo ha ocurrido, desde, que Andrés Manuel, fue, gobernador, de la Ciudad de México, es que efectivamente, la gente se politizó, es decir, ya no veían a López Dóriga, antes de que, de que lo echaran a palos, de Televisa, y tomara su lugar, Denise Merker, quien provenía, de, de Canal 40, y Ciro Gómez Leiva, se haya ido a Milenio, la gente, ya realmente, está más, más objetivizada, en ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí crees, ¿y crees, Gerardo? Yo lo creo, yo, yo lo creo, porque si no, el Zócalo no se habría llenado, de gente, que haya ido por su propio pie, yo no creo, que le hagan caso, a, es más, ¿qué está ocurriendo, con Televisa? ¿Qué está ocurriendo, con Televisión Azteca? Siguen creando, Televisión para Jodidos, y eso la gente, ya no lo quiere ver. ¿Qué es eso, de Televisión para Jodidos, Gerardo? La producción que tiene Televisa, Televisa y Televisión Azteca, tú nada más revisa, revisa los noticieros, revisa sus parodias, revisa sus programas, ya eso la gente, ya no lo soporta, ya la gente, está buscando, otras opciones, incluso rentan, Netflix, HBO, o sea, México ya cambió, en ese sentido, incluso la gente, más humilde, de los recursos, más bajos, ya no se traga, el cuento, de que Televisa, y que a las 10 de la noche, con Leo Zuckerman, y Aguilar Camín, nos van a venir a dar línea, ¿por qué? Porque la línea viene todas las mañanas, y aunque la mañanera termine, México ya cambió, efectivamente, y el señor X, no se ha dado cuenta de eso, definitivamente, no se ha dado cuenta, que la gente de a pie, incluso el periodismo, nosotros mismos somos partícipes, de esa transformación, ha cambiado completamente, por eso ya nadie consume, ese tipo de medios, a los que tú bien llamas corporativos, corporativos. Ojalá, ojalá, y eso es de Azcárraga, ¿no? Es de Azcárraga, la frase de, de Televisión para Jodidos, es de Azcárraga. Claro, de Azcárraga mismo, claro, ¿por qué? Porque, porque hacía televisión para Jodidos, por eso el Chavo del Ocho, por eso León Krause, hace el guión, de la serie de Luis Miguel, y resulta que ahora, Palazuelos, que era cuate de Luis Miguel, lo van a candidatear, por parte del PRB, para una gobernatura en Quintana Roo, no es León, es el menor, es Daniel. Ah, perdón, tienes razón, Daniel Krause, sí, me equivoqué, tienes razón. Pero que de todas maneras, hacen guiones todo el tiempo, entonces fíjense, hay una industria del montaje, y eso llama la atención mucho, yo quiero que nos ponga este tercer tweet, el productor Alexis, porque hay, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es esto, estos personajes, que, pues bueno, pertenecen, al mundo de la farándula, al mundo del cine, ¿por qué, y qué tendría que estar haciendo, un actor, como Diego Luna, porque discúlpeme ustedes, pero yo no creo, que sea un hombre, que esté preocupado, por mejorar a la sociedad, en ningún flanco, pero ¿qué tendría que hacer un actor, que tendría que hacer una productora, una directora de cine, o varios, aquí ponemos algunos, pero, ¿para qué? Si tenemos a un actor, que aquí se presume actor, director, y productor de teatro, entonces, no estará actuando, y dirigiendo, y produciendo, su propio teatro, entonces, si estaríamos hablando, de este montaje, es un montaje, a favor, y por, los fideicomisos, hay, este intento, de recuperar, los fideicomisos, porque ya vemos, que estos personajes, a través, de estas organizaciones, de estas asociaciones civiles, lo que van, y están haciendo, es ir, en pos, del divino dinero, ¿qué se tiene que hacer, Gerardo Villegas, Daniel, para que este tipo de cosas, no continúen? Yo confío muchísimo, en los medios de comunicación, nacientes, en las redes sociales, pero, yo discordo, diciendo, de lo que dice, Gerardo, de lo que dice, tú, Daniel, y perdón, por ser impopular, pero, creo que todavía, hay mucha gente, viendo, a los medios, de comunicación, corporativos, e, e incluso, ya están invadiendo, las redes sociales, ya, el propio Latinus, es una plataforma, y, esa plataforma, pues, está invadiendo, también, las redes sociales, ¿cómo alertar, Daniel, Gerardo, a la gente, para que no, preste oídos, a este, falso canto, de las sirenas, corporativas? Entra, de Gerardo. Mira, yo lo veo, simple y llanamente, como, lo hemos comentado, en otro tiempo, cuando entra Peña Nieto, al gobierno, lo primero que hace, es regalar televisores, que decían, mover a México, que, se prendía el televisor, y venía el logotipo, de mover a México, moverlo, quién sabe, hacia dónde, pero, para ver únicamente, televisión local, cuando, hubo esa devaluación, sale André Alegarreta, a decir, que, no nos afectaba, la, la devaluación, porque en México, no gastamos en dólares, ese es un primer punto, en el que la gente, dejó de creer, paulatinamente, y si la gente, hubiera seguido, el ejemplo, de todos los mensajes, que mandaba la televisión, sobre todo, televisión azteca, incluso, bueno, y Televisa, no hubiera, habido, ese, ese triunfo, tan apabullante, que tuvo, el presidente López Obrador, en las, en las elecciones, eso significa, que el discurso, ha cambiado, incluso, los periódicos, mismos, en ese sentido, hay, hay hasta, perdón, hay hasta opinadores, que eran bufones, tipo, hay uno, que se hace llamar, Cayo de Hacha, que se está virando, hacia la, hacia la izquierda, es decir, si ha habido, un cambio, la gente, cada vez, consume menos, esas televisiones, hay más opciones, pero, la gente, ya no, ya no está, de acuerdo, con, con el discurso, duro, de lo que antaño, conocíamos, nosotros, en nuestra infancia, tú que fuiste con, con el gato, GC, porque ya hay más opciones, ya tenemos, mayores, opiniones, está, Vicente Serrano, en Sin Censura, están los datos duros, está Regeneración, o sea, hay, diversos, universos, donde la gente, se puede informar, independientemente, de que no tenga internet, pero todo eso, se va pasando, de voz en voz, de mano en mano, y por eso, la gente, ya cambió, y yo no dudo, que las próximas elecciones, definitivamente, independientemente, de quien sea el candidato, la cuarta transformación, va a repetir, ¿por qué? Porque México, efectivamente, ya cambió, y su gente, sobre todo, ya piensa, de una manera muy diferente. Ojalá, ojalá que sí, saludos aquí, a la gente, que continúa, viéndonos, a Lola Flores, Relatos de Pesadilla, Andy Hop, Federico Mora, Vikingo Juariz, que dice, que ahí, lo que alcanzo a entender, es que, los ayudantes, de Jorge Cepeda Patterson, están preparando, un gran reportaje, sobre mí, o sobre regeneración, qué interesante, a ver si no, le sale como, el reportaje, que preparó, Raimundo Riva Palacio, en Eje Central, y nos ponen ahí, como los tejedores, de propaganda, pero de ser así, ustedes ya, estarían incluidos, en este cártel, de la información, que, que recibimos chayote, pero, recibimos chayote, de la gente, que nos está acompañando, y que nos ayuda, con sus super chats, ese es el chayote, y eso es lo que van a encontrar, y bueno, nos da muchísima risa, ojalá, ojalá, se atrevieran, a debatirlo públicamente, de dónde vienen, todos esos, dineros, Daniel, qué opinión, tienes, de la farándula, haciendo política, por qué los faranduleros, por qué hemos llegado, a este estado de cosas, por qué, como dice el maestro, Gerardo Villegas, tenemos, como un, analista, político, a un payaso, como Víctor Trujillo, que ya pasa más tiempo, siendo Broso, que siendo Víctor Trujillo, y, cómo es posible, por qué llegamos a este estado de cosas, dónde están los analistas políticos, dónde están los, politólogos, dónde están los historiadores, dónde están los, los ensayistas, dónde están, los críticos literarios, los hay, los hay muchos, pero, nos han inoculado, a este tipo de espantágenes, en la televisión corporativa, cómo hacerle, cómo remediar, esta atrocidad, Daniel Cabrera. Yo le llamo, las galletitas, de las galletitas, comparándolo, como un gran bufete, que sería, el bufete, que diga, la información real, el conocimiento, profundo, el real, y que tú te vas, con ese postrecito, de las galletitas, pero, los que, estos que tienen, estas galletitas, comparten galletitas, entonces, quienes reciben, vuelven a compartir, migajas de galletitas, y para mí, eso es lo que son ellos, yo por eso, yo invito a toda la, la población, a que compartan, no solamente en sus redes, hay mucha gente, que me dice en TikTok, no, pero es que yo no hablo como tú, yo le digo, es que el simple hecho, de que tú, bajes un video, o con tu captura, de tu celular, lo grabes, y lo subas a tu TikTok, tal cual, de algo que dijo el presidente, o de un meme, o de lo que quieras, ya estás ayudando muchísimo, porque, porque definitivamente, los medios masivos, no van a pasar, como lo que les platicaba, de Marcelo Ebrard, y de tantas cosas, que es el presidente, no hay que cansarnos, de estar compartiendo, todo lo que hace, cada vez que te enteres, de algo nuevo, de algo bueno, hay tanto por decir, o sea, Tello Ponce de León, hace un año, dijo, trescientos treinta y tres avances, de la cuatro, ¿qué ha hecho? Empezó, número uno, o sea, imagínense, trescientos treinta y tres, imagínense, dije, todos los que ya llevamos, entonces, yo al contrario, invito a que todos participemos, de donde estemos, desde nuestra trinchera, Ricardo, ¿y vas a decir algo? Sí, pero entonces, para callarlos, el presidente López Obrador, el gobierno federal, no tendría que regresar, en ningún momento, al esquema, de los fideicomisos, ¿ustedes qué piensan? Está, ya vimos que este enojo, pues es porque les quitaron su modo de vivir, de parasitario, desde luego, pero como dice el presidente López Obrador, de la prensa corporativa, ellos son una suerte de extorsionadores, que piden dinero para quedarse callados, estos serán entonces también las organizaciones de la sociedad civil, una suerte de extorsionadores, y que para no llevar a cabo estos montajes, estas puestas en escena, afuera del Palacio Nacional, entonces habría que darles, de regreso, el nuevo esquema de los fideicomisos, ¿eso tendría que hacerse, o no, definitivamente, Gerardo Villegas? y eso tendría que verlo también la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre todo hacer un análisis muy concienzudo, por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox para acá, cuánto dinero se ha dado, y qué repercusión social ha tenido, es decir, por citar un ejemplo que yo conozco, que tengo nombres, la hija de Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala, ella tenía una asociación civil, donde su proyecto era reeducar a las poblaciones indígenas de Tlaxcala, a consumir alimentos saludables, ¿por qué? porque no sé si recuerdan que en aquel momento, quien fue la Secretaría de Desarrollo Social, no fue Rosario Robles, fue otra persona, les llevó sabritas a los niños indígenas, entonces su proyecto en ese sentido, sí tenía un vínculo social, y efectivamente arrancó proyecto, para que la gente oriunda, pero estamos hablando de las poblaciones más marginadas de Tlaxcala, volvieran a comer quelites, por ejemplo, ahí está registrado toda su aportación social, pero si vemos desde Vicente Fox hasta acá, qué repercusión han tenido a nivel, incluso de colonias, de colonias populares, en la Ciudad de México, si vemos qué resultados hay, que vuelvan los fideicomisos, igual que las becas de Conaculta, pero si no hay otra cosa más que meterte las uñitas y guardarte el dinero, pues definitivamente tendríamos que adoptar un nuevo modelo económico para poder aportar eso, o que el Estado definitivamente ejerza su papel de administrador público de los dineros, y que entonces se ocupe precisamente de lo que le debe tocar hacer, que es gobernar y administrar la riqueza de un país, pero con vocación social. Si es para las uñas de Claudio X González, pues ni más. Que no vuelvan, que no vuelvan, ¿Dónde te buscamos Gerardo Villegas? Ya saben, www.plegroma.com.mx, ahí están mis libros, gratis, muchos de ellos, en coinversión con la UNAM, con la UAM, con Conaculta, están gratuitamente, todos están disponibles, en Twitter es arroba pleroma cero, y en YouTube es Gerardo Villegas, editor, ahí me pueden encontrar, ahí hay videos, conferencias, y algunos chistes también. Y hablando de chistes, maestro Gerardo Villegas, ahorita que te vi dije, ¿Quién está? ¿Es el maestro Gerardo Villegas, o es José lo de Café Tacuba? Traes ese look. Gerardo Villegas. Abrazo. Abrazo Gerardo Villegas. Yo estaba pensando, no me lo podía aguantar. No es así. ¡Sí! ¡Gracias!